¡Hola! Somos Watches GMT. Compramos y vendemos las Watches Luxury. Hoy queremos mostrarles un Panerai. Este modelo es la Luminor Marina, referencia PAM 104 en estil de estil con diálogo negro. El tamaño de esta watch es 44 mm y el watch es en perfecta condición, revistado y poliado. Viene con caja, extra crocodile strap, booklets, certificado de costa, tarjeta de garantía y garantía de 1 año. Nos ofrecemos 24 horas de transporte a toda Europa. También internacionalmente, con servicio de insuridad. Visita nos en WatchesGMT.com. Seguiremos las últimas noticias en Facebook y Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!